Mis quereres, recuerda que el otro día te mostré que se me rompió mi botellita de Joy de Jean Fatou y tenía un dolorcito en mi corazón porque esta casa la cerraron y esta es una casa icónica con mucha historia este es un momento fue el perfume más caro del mundo, ok? así que el asunto es que de aquí lo decanté en esta botellita lo decanté en esta botellita porque por suerte el perfume no sufrió daños de derrame sino que fue tratando de abrirlo porque eso estaba durísimo y por suerte también tengo otra pero no me atrevo ahora a abrirla porque no sé, no quiero que vaya a pasar lo mismo lo decanté aquí pero el día que recibí mi botella de Guerlain de Place Bento me mandaron esta botellita pero yo la encuentro como que no está a la altura del perfume yo soy, bregar con loco no es fácil señores pero yo tengo mi suco señores los perfumes chipres son ideales para usar en esta época del año como ya les hablé y este es un no de cologne que es para poner adeito limpio pero yo no soy muy amiga de eso entonces esto es mi suco si tú sabes de esto, tú sabes que mi suco es la última bacanería para esta fecha pero tú tienes que tener cierta experiencia con perfume para tú disfrutar un chip de verdad porque aquí no hay dulzura, aquí no hay diquequesa vainilla, aquí no hay estrellitas y duendes esto es fuerte el coro es que yo, la loquera me dio para mezclarlo y yo lo mezclé y lo dejé macerando un par de días señores y ding dong ding dong, esto funcionó chulísimo y lo que voy a hacer ahora porque no me gusta ponérmelo adeito mira, esta gente mandaron hasta el embudito mi amor mira y aquí porque este programa es en vivo yo lo voy a descantar para usarlo porque le voy a dar durísimo, voy a dejar de estar guardando reliquia y me la voy a poner, coño así que aquí con ustedes vamos a descantarlo ya yo estoy que me siento una química pero lo que me conocen sabe que yo le echo cuento que de mi niña yo una vez hice un experimento pero para no hacer este video tan largo no le cuento yo lo conté en mi facebook viejo y se me, yo cuando cerré la cuenta no supe hacer el backup para guardar la información y se perdió pero el asunto es que yo jovencita a ver si me da el tiempo y no pasarme de 3 minutos mi prima Belén le mandó un perfume a mi mamá que era así de deito y yo cogí, mi mamá salió y yo cogí una jeringa que ella tenía miran esto ay señores yo quisiera que ustedes pudieran venir a olerlo esto quedó, mira ya yo me declaro una química mi amor que conste que esté el experimento 758 que he hecho muchos fallidos si quieres que te cuente que fue lo que pasó con el perfume déjame saber en los comentarios si tú lo estás averiguado como yo porque ya van 3 minutos y no quiero hacer este video más largo pero esto quedó